aquí si te pasas te lo pierdes aquí ya la cosa va a ir fuerte parece ermita de santa margarita está fresca hola a todos hoy estamos en andilla estamos ya acabamos de salir de pueblo ahora y estamos ya haciendo la subida hoy vamos a hacer una bajada que según me han comentado se llama la ermita de todas formas después lo miraré exactamente y os diré os pondré en el título el nombre exacto y ahora mismo ya estamos empezando a subir desde el pueblo de andilla voy a ponerme aquí en un lado y os lo enseño a si lo veis ahí arriba tenéis el pueblo de andilla de donde hemos salido y ya estamos empezando a subir íbamos rumbo a la base militar y a partir de ahí empezaremos a hacer la bajada acabamos de empezar y ya nos hemos perdido que nos vea todo el mundo aquí ya hemos empezado a coger la pista que nos sube hasta aquellas montañas de allá no sé si se aprecia con el lago pro pero en el centro está la ermita que sería el punto digamos de referencia de mitad de ruta de bajada subiremos hasta el pico más alto de estas montañas de aquí y a partir de ahí bajaremos la bajada nos va a llegar hasta aquí hasta aquí hasta el pueblo de andilla que lo tengo detrás así que ahora ya sí a subir para arriba aquí ya llegando a la ermita esta zona que vemos aquí más verde íbamos a hacer una parada para comer algo la ermita y después seguimos subiendo para arriba que nos queda aproximadamente la mitad de la subida la ermita de santa margarita tenemos andilla si no estoy equivocándome y justo arriba a la otra parte estaría el término de guerreras detrás de los molinos de viento que por cierto ya están parados hace poco viento un día espectacular el de hoy pues nada, vamos a tomar algo llevamos 7 kilómetros y medio de ruta hemos dejado la ermita en el kilómetro 5,6 si no recuerdo mal y aquí en el kilómetro 7,6 ya podemos ver la otra cara de la montaña que empieza allí venimos a Toni haciendo un descanso vamos a ello patina eh roca suelta y patina veamos que patina y muchas veces seguro que lo veis y decís pero como te patina ahí pero es que es el problema que tenemos en la GoPro que la calidad de la imagen es muy buena con cámara intentar trasladaros lo que realmente es la inclinación el terreno que hay y demás es bastante complicado pero bueno deciros que hay inclinación y que se hace dura la subida sobre todo si no vas con eléctrica como yo aquí ya la otra cara de la montaña otro 9 ya tenemos ahí delante el comienzo de la bajada se aprecia por ahí toda la senda que vamos a hacer de bajada a estandilla estamos llegando ya la senda que la tenemos aquí a la izquierda ahora os enseño por donde la cogemos y en realidad en esta ruta la gente lo que hace es subir hasta la base militar pero hoy lo que vamos a hacer es ya directamente en vez de subir a la base militar para ver vistas y tal lo que queremos es bajar y a partir de aquí ya va a ser todo cuesta abajo a estandilla aquí tenemos el inicio de la ruta así que espera a los compañeros y empezamos la bajada aquí las piedras que marcan el inicio de la senda y por aquí ya para abajo ya todos preparados para la bajada preparados no preparándose aquí están hasta bajando le presionan las ruedas aquí ya la cosa va a ir fuerte parece y nos comentan que la base militar está por aquí a la derecha aproximadamente unos cuantos kilómetros habéis dicho 3 kilómetros aproximadamente tira tira si te molesto me dices aquí si te pasas te lo pierdes mira que caída hay bajada con vistas buena trialera pues me lo esperaba más salvaje y está bastante que parece hasta rastrillado precioso eh salto wow wow hovering ok a ver a ver confident cuando vulnerable art aaaa e a ver pero bueno mult大 la super notes vamos a seguir aquí tenemos delante a Tony Bikestardo con la capra guau, vaya escalón guau, piedra suelta aquí si te embalas te lo pierdes y aquí estamos otra vez en la ermita por aquí empieza la otra senda nada, pues sigo ya Tony vamos a ello pues hay inclinación aquí eh chicos lleva una rueda trasera que es de XT no tiene taco y como habéis oído retiene cero wow 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 guau, 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 guau guau, 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 guau guau, 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 guau guau, 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 guau guau, 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 guau guau, 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 guau guau, 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 guau guau, 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 guau guau, 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 guau guau, 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 guau Zona de piedra Vaya Z Ahí no me ha abierto suficiente Bueno, lo importante No poner el pie a tierra Casi cuando llegamos abajo Pensamos que somos buenos Con nuestra última zona Con mucha piedra suelta Y más tensión Ah, que bosque Por aquí Uy, el pedalier Por ahora bajadón, eh? Largo y... Y tiene de todo Ok Wow Esto por la derecha yo creo que mejor Bien Hay zonas técnicas que si bajas fuerte Hay que estar atentos Y ya al fondo, no sé si lo veis Pero es Andilla La que tenía esperándonos Espectacular Muy buena Muy buena Tiene muchas unas zetas así que te... Hay algunas zetas pero lo bueno que tiene esta senda yo creo que es muy abierta y lo ves en todo momento todo delante Te permite pensar mucho Está muy chula, eh? Está muy chula, eh? Está guasa mucho, mucho Muy bien Mucho mejor que por el otro lado Por el otro lado era... ¿Te acuerdas? Eh, ¿ha gustado? Mucho, mucho La ruta de hoy va a salir unos... Llegamos al final de la senda y unos 13 kilómetros Ahora faltan 3 para llegar al pueblo Pues nada, la ruta como digo es muy corta pero suficiente para pasar un buen rato Hemos estado un par de horitas En total van a salir unos 17 kilómetros Y la bajada vale la pena La bajada es impresionante Bueno, ya la habéis visto Y ahora estamos por este camino que llegamos a Andilla Donde vamos a comer que nos han dicho que se come muy bien Pues ya hemos terminado la ruta Al final tenéis Andilla Estamos bajando ya al río Para ir hacia el pueblo Espero que os haya gustado la ruta intensa de subida y de bajada Bueno, ahí estamos en Andilla Pues aquí vamos a comer en la calle de la iglesia A comer A comer Mirad que terracita Cuidado que voy en punta eh Si, si, no, no, no lo voy a hacer Estoy enseñando la terraza Que si, no, no lo voy a hacer